Muy contentos, pues hoy en el Valle del Cauca ya en los Juegos Paralímpicos de París llevamos dos medallas de oro, tres medallas de bronce y siete diplomas olímpicos. Tenemos ya el 55% de la medallería de Colombia es para el Valle del Cauca y todavía nos faltan muchos atletas por competir. Precisamente el día de hoy tenemos la final en Bocha con Chica y esperando que todavía compitan. Hoy compitió Erika Castaño en el lanzamiento de jabalina, pasó a la final. Mañana tenemos final con Erika Castaño, esperando las proyecciones que gane plata o bronce. Así que muy contentos en el Valle del Cauca por los logros de nuestros paratletas en París 2024. Gracias.